Ya han pasado 21 años desde que se estrenó la exitosa telenovela venezolana estadounidense Gata Salvaje, una novela con gran éxito internacional que ha conquistado a más de uno. Así que en este video te mostraré cómo lucían estos personajes y cómo lucen actualmente ahora, y sin más que decir empecemos. No olvides regalarme un like y suscribirte a mi canal para ver más contenidos como este. Así lucen los personajes de la telenovela Gata Salvaje en 2023. Frances Zondibiela, conocida en la novela como María Julia, quien es la madre de Iván y Karina, una mujer ambiciosa. Es una actriz española de cine, teatro y televisión que ha participado en novelas como La picara soñadora, Marimar, Amor real, Santa Diabla y otras más. Nació el 19 de mayo de 1962 y así es como luce a sus 61 años de edad. Silvana Arias Conocida en la novela como Jimena Arizmendi, quien es la hermana menor de Eduarda y Luis Mario, una joven que cae en el alcohol y se enamora de Iván. Es una actriz peruana que reside en Miami y ha participado en novelas como Pobre Diabla, Amor Descarado, Perro Amor, La Fan y otras más. Nació el 7 de abril de 1982 y así es como luce a sus 41 años de edad. Carolina Tejera Conocida en la novela como Eva Granados, quien es la villana de la novela, una mujer que le hace la vida imposible a Rosaura. Es una actriz y modelo venezolana que se ha destacado en telenovelas como Reina de Corazones, Valeria, Aurora, Cosita Linda y otras más. Nació el 14 de octubre de 1976 y así es como luce a sus 46 años de edad. Juan Alfonso Baptista Conocido en la novela como Bruno Villalta, quien es el sobrino de Caridad, un joven salva vidas que se enamora de Luisana. Es un actor y modelo venezolano que ha participado en novelas como La Mujer en el Espejo, Pasión de Gavilanes, El Capo 3, Chichipatos y otras más. Nació el 9 de septiembre de 1976 y así es como luce a sus 46 años de edad. Marjorie de Sousa Conocida en la novela como Camelia, quien fue la primera esposa de Luis Mario, una mujer que finge su muerte para así irse con su amante. Es una actriz de televisión y modelo venezolana que se ha destacado en novelas como Amor Comprado, Amores Verdaderos, La Desalmada y otras más. Nació el 23 de abril de 1980 y así es como luce a sus 43 años de edad. Ariel López Padilla Conocido en la novela como Patricio Rivera, quien es el administrador del spa de Doña Cruz, un hombre ambicioso y malvado. Es un bailarín profesional de ballet y actor mexicano que ha participado en novelas como Pecados Ajenos, Alma Rebelde, Tierra de Pasiones, Rosario Tijeras y otras más. Nació el 12 de agosto de 1962 y así es como luce a sus 60 años de edad. Mara Croata Conocida en la novela como Eduarda Arismendi, quien es la hermana de Luis Mario, una mujer autoritaria y malvada. Es una actriz de venezolana de televisión y teatro que participó en melodramas como María Elena, La Ley del Silencio, Valeria y otras más. Actualmente la actriz está retirada del medio y se ha convertido al evangelismo. Nació el 2 de febrero de 1969 y así es como luce a sus 54 años de edad. Ismael La Rosa Conocido en la novela como Iván, quien es hijo de María Julia, un joven que anda en malos pasos y termina inválido. Es un actor peruano que ha participado en novelas como La rica Vicky, donde está Elisa, Aurora, una Maid en Manhattan y otras más. Nació el 16 de marzo de 1977 y así es como luce a sus 46 años de edad. Mario Cimarro Conocido en la novela como Luis Mario Arismendi, quien fue el ex esposo de Camellia, un hombre que se enamora de Rosaura. Es un actor cubano, conocido por su actuación en telenovelas como Pasión de Gavilanes, El Cuerpo del Deseo, Mar de Amor, Los Herederos del Monte y otras más. Nació el 1 de junio de 1971 y así es como luce a sus 52 años de edad. Marlene Favela Conocida en la novela como Rosaura Ríos, quien es la hijastra de María Julia, una muchacha que velaba por el bienestar de su familia. Es una actriz y modelo mexicana que ha incursionado en novelas como Los Herederos del Monte, El Zorro, La Espada y la Rosa, Rubí, La Desalmada y otras más. Nació el 5 de agosto de 1977 y así es como luce a sus 45 años de edad. Sandra Itzel, conocida en la novela como Mayrita Ríos, quien es la hermana menor de Rosaura, Karina e Iván. Es una actriz y cantante mexicana, conocida por interpretar a Lisette en la novela Ángel Rebelde y a Luciana en la serie El Señor de los Cielos. Nació el 31 de diciembre de 1993 y así es como luce a sus 29 años de edad. Adamari López Conocida en la novela como Karina, quien es la medio hermana de Rosaura, una joven codiciosa y ambiciosa. Es una actriz y presentadora de televisión puertorriqueña, famosa por participar en telenovelas como Amigas y Rivales, Alma de Hierro, La Fan y otras más. Nació el 18 de mayo de 1972 y así es como luce a sus 51 años de edad. Marisela Buitrago Conocida en la novela como Claudia Olivares, quien es la tía de Rosaura. Es una actriz de televisión venezolana que se ha destacado en telenovelas como Amor Comprado, Olvidarte Jamás, Abigail y otras más. Nació el 18 de junio de 1958 y así es como luce a sus 65 años de edad. Sergio Catalán Roching Conocido en la novela como Gabriel Valencia, quien fue el mejor amigo de Luis Mario, un joven que andaba profundamente enamorado de Eva. Es un actor mexicano de cine y televisión que comenzó su carrera en la novela Pobre niña rica. Nació el 22 de abril de 1972 y así es como luce a sus 51 años de edad. Liliana Rodríguez Conocida en la novela como Panchita, quien es una empleada cizañosa y chismosa de la familia Arismendi. Es una actriz y cantante venezolana que se ha destacado en series y novelas como Sal y pimienta, Cosita linda, Mundo de fieras y otras más. Nació el 26 de abril de 1967 y así es como luce a sus 56 años de edad. Ana Karina Casanova Conocida en la novela como Luisana, quien es la prima de Luis Mario. Es una modelo y actriz de televisión venezolana que ha participado en melodramas como Rebeca, Secreto de amor y otras más. Nació el 8 de marzo de 1975 y así es como luce a sus 48 años de edad. Aura Cristina Geithner Conocida en la novela como Mari Bella, una mujer que se obsesionó en conquistar a Luis Mario, haciéndose la ciega. Es una actriz y modelo colombiana, hermana melliza del también actor Harry Geithner. Aura ha participado en novelas como La Tormenta, Esta historia me suena, Secretos del alma y otras más. Nació el 9 de marzo de 1967 y así es como luce a sus 56 años de edad. Sandro Finoglio Conocido en la novela como Maximiliano, quien es el primo de Silvia y Eva. Es un actor, modelo y exmíster venezolano que ha participado en novelas como Secreto de amor, Por todo lo alto y otras más. Nació el 3 de enero de 1973 y así es como luce a sus 50 años de edad. Si el video te gustó, te invito a que le de like y si te gusta este tipo de contenido, puedes suscribirte también. Esto fue Mundo Estrellado y espero que tengas un excelente día.